¿Qué sabe de los pura sangre? Ancestros de los híbridos. Una raza antigua nacida en su estado antinatural. No convertidos como casi todos. Se extinguieron. Se equivocan a hablar de un desenfasado. Andan entre nosotros. La estructura de apoyo colapsó aquí. ¿Qué? Caballero tan valiente. Luché contra los de su calaña en Jahan, sí. La United India Company es su portavoz. Si tanto insiste, muéstrame pruebas. El sistema subterráneo se está expandiendo. Deberíamos poder mover esto juntos. Yo ya estoy lista. ¿Qué? ¡Suscríbete! Por aquí. Ahí está la salida. Espere. Hay alguien aquí. Trabajadores. Silencio. Sigamos adelante. Rápido, cúbrase. ¿Quién anda ahí? ¡Esto es propiedad privada! Me lo temía. Me perdí en los túneles. ¿Quién diablos es usted? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal, me parece. Permíteme preguntarle. ¿Dónde estoy? Patios de Black Wall. Muelles de United India. Veo que no es donde pensaba. Vaya, pues vuelva por donde vino. De vuelta a los túneles. Sería más fácil subir a la calle, ¿no cree usted? Váyase ahora. No hay problema. Está descansando. Aunque la cabeza le dolerá durante un tiempo. Mire, ahí está la calle. La ciudad está expandiendo el dique. Aquí hay una palanca de intercambio. Ayúdeme con esto. Listo. 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 Un poco más allá. Muy bien. Alto. Desde aquí deberíamos poder ascender. Claro. Hay una ruta al otro lado. No pare. Fíjese dónde se apoya. No pare. Dame su mano. ¡Abriré la puerta por dentro! Vamos, la ayudaré. Rápido. En cualquier momento pasará una patrulla por aquí. Solo un poco más. ¡Franco tirador! ¿Ahora qué? ¿Aún cree que podemos someterlo sin matar a nadie? ¡Cúbrase! Veré cómo llegar hasta el tirador. ¡Rápido! ¡Estrue acorralada! ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Se metió detrás de la chimenea! ¡Ajáte su misión! ¡A misión! ¡No vete a la calle! ¡A ella! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Más ubicos! ¡Una baja! ¡Lobos! ¡Avanza! ¡Granada! 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 La calle está libre Quédese ahí, me encargo del tirador ¡Cuidado! ¡Tengo uno aquí mismo! ¡Necesito apoyo! ¡No! ¡Avance! 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 ¡Bastardo! ¡Hombre american! ¡Atención! ¡Atención! ¡Diablos! ¡Encargando! ¡Oh, maldición! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Encargando! ¡Excel�! ¡Yo te cuento! ¡Excel�! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! De acuerdo, no, 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 no! Encontremos otro camino Tal vez pueda abrirse desde el otro lado Hay otra entrada aquí arriba Tal vez funcione este elevador Así de cerca es suficiente Tengo esto Usted suba ahí Creo que alcanzo el elevador Yo manejo la cadena ¿Alcanza el otro lado? Me las arreglo Me las arreglo Aquí, caballero Cuando cuente tres Uno Dos Cuidado Cierren la puerta Que no escapen Guardia abatido Una baja Despejado Por ahora Larguemonos de aquí Por aquí Por aquí Hay espacio suficiente Rani Rani Para llegar a las costas Del nuevo continente Y hay más La seguridad está en alerta Mencionaron su nombre Planean una reunión Puede que tengamos suerte ¿Qué nombre se mencionó? Uno de sus amados señores Si viene para una reunión Lo verá con sus propios ojos No muevan nada North Hastings North Hastings Es Chambelaño Un compañero Participa en el consejo Sí Al tanto de las operaciones De la orden Conveniente para él Ve conspiraciones En donde no existen Examine la carga Luego me cuenta fantasías ¿Qué es lo que se dice? Por aquí, Rani. La reina de Yahanse. ¿Lo vuelvo a tomar desprevenido? La famosa reina guerrera que se levantó contra nuestro ejército en India. Los generales informaron que murió en Gualior. Los generales informaron que murió en Gualior. Siempre hay idiotas que me dan cierta ventaja al subestimarme. Yo la hago. Caballero. Venga a ver esto. Ahí. Están cargando el envío. No podemos permitir que esta sucia carga salga de aquí. Rápido. La salida es por aquí. Me alisté con el batallón porque pagaba mejor y era menos arriesgado que el ejército. Pues no es así. O sea, sí paga mejor, pero no me esperaba tantos problemas. Debby, necesito que cubras las rutas de escape. Rani, iré con usted. Es mi deber protegerlos. Debby, es una orden. Por aquí, atravesaremos la nave para llegar al almacén principal. Yo muevo la manivela. Vigile mientras subo la plataforma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo más lejos que llega. Hay muchos guardias. Hay que movernos en silencio. Mantenganse alertas. Ubican a los rebeldes. Tenemos que acabar con ellos. Sí, señor. Estamos impacientes. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Deprisa. ¿Pero qué? ¡Intrusos! ¡Alerta, guardia de Hastings! ¡Tenemos intrusos! Lleven a su señoría a un lugar seguro. ¡Mierda! ¡Vengan aquí ahora! ¡Guardias en el elevador! ¡Hay uno por un detonador! ¡Guardia neutralizado! ¡Lanzando a una nave! ¡Tira la nave! ¡Arriba en la grúa! ¡Objetivo derribado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! Cubierta despejada. Hay que seguir. De acuerdo. Podemos alcanzar el otro lado por debajo. ¡Hombre de compañía! ¡Caído! ¡Ah! Debemos apresurarnos. Llegarán más guardias en cualquier momento. Tengo esta manivela. Tome la otra. Listo. ¡Vamos! 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 Está abordando la nave. Prepárese. Tenemos que atravesarlos. ¡Este es el gato! ¡Voy a avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Más guardias bajando por la rampa! Vaya despliegue de armas No es de extrañarse, la compañía exporta munición a todo el mundo ¿No le extraña que los guardias del muelle estén armados hasta los dientes con armamento reciente? ¡Basta de especulaciones! Vemos para qué me trajo hasta aquí ¿Te parece? ¡Basta de especulaciones! Por aquí Cuando yo diga, prepárese para cubrirme ¡Macío! Un mal presagio Retrocedieron para reagruparse Tal vez tengamos algo de margen antes de que vuelvan Ahora, la prueba, mujer Como desee ¡Basta! ¿Y ahora qué? Inspeccione la carga. Busque marcas distintivas en las cajas. Los contenedores que buscamos tienen la insignia de la compañía. Ese es uno, pero no lo alcanzó. Te encontré. Mire, esto debe ser lo que buscamos. Ayúdeme a bajarla. Palanca. ¡Vamos! Observe con atención. Vea la maldad que combatimos. ¿Vampiros? No puede ser. ¿Cómo? Los híbridos están consolidando su poder. Protegidos por los licántropos en su tierra. Hastings y su calaña esparcen su enfermedad. Lord Hastings no puede ser uno de ellos. Muchos en Whitechapel han visto a su noble señor merodeando por las calles, cazando a mujeres de la noche. Son del destripador. Así las llama usted. ¿Cómo cree que el asesino logra seguir evadiendo las redadas del comisionado Doyle? Whitechapel se ha convertido en su fuente de alimento. ¡Ah! 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 ¿Cuántos más puede haber? Suficientes para infectar la ciudad. Por Cristo. Hay que destruir esta carga. Por aquí. Encontré combustible. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡E sto vez! ¡No! ¡No! Yo enciendo este. Prepare otro. Esta está lista. Listo. Por aquí. Ayúdeme a subir ahí. Bien. Buscaré algo para ayudarle a subir. Ahí hay una escalera. Encontré más combustible. Bien, está lista para encenderse. Vayamos con los demás. Muy bien. Siga. Ocúpese de la carga restante. Venga, que hay derecho. Conténganlos mientras enciendo las cajas. No. 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 Está encendida. Voy por la siguiente. Cúbreme. Necesito poder me atiró. Voy a matar. Perdón. ¡Eso no hay detenido! ¡Lanzando granada! 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 No había abatido. ¡Lanzando granada! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Recargando! ¡Aquí va! ¡Ya es la última! ¡Está cerrada! ¡Aquí va! 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 ¡Ahora dos! ¡Ahí hay una puerta! ¡Rani está ahí dentro! ¡Teddy! ¡Qué alegría oír tu voz! ¿Rani está herida? No. Aún no. Pero rápido. Derriba la puerta. ¡Enseguida, Rani! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creí que no volvería a verte, hija mía. ¿Cómo nos encontraste? Ya no hay tiempo. Las fuerzas de la compañía se reúnen en el patio. Debemos huir. Caballero, no tienta la suerte. Hemos terminado aquí. El consejo debe ser informado de este horror. Tenga cuidado, caballero. La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno. En los muelles vio como hasta sus filas fueron infiltradas. Si es como usted dice, yo hubiera sospechado... La guerra está en contra de los híbridos. Usan a la United India Company para esparcir el terror por todo el mundo. Tiene que ayudarnos. Soy un caballero. Juré proteger el reino, hacer que se desmorone. Entonces no confié en nadie. Adiós, caballero. Me hubiera gustado conocerlo en... otras circunstancias. ¿En dónde la encontraré? Murmure mi nombre en WhatsApp. Y ahí estaré. ¡Gray! ¿Qué demonios ocurre? Ahora no oíse. ¡No se le ocurre ignorarme! ¡Lo vi en Whitechapel! ¿Qué? ¿Acaso me siguió? Estaba preocupada. Huyó como un loco tras la batalla en el puente. No sabe nada. Sabe menos que nada. ¿Es algún tipo de infiltración clandestina? A eso se dedica. No es el momento. Craig, ¿qué le pasó? Desde que murió Mallory, cuando lo miro... ¿Qué? ¿Qué es lo que ve? No sé. Es un extraño. Ni siquiera sé si puedo confiar en usted. Sea lo que sea. Por Dios, dígamelo. Ahora no oíse. Será mejor que se aleje de mí. Por su bien. ¡Usted! ¡Busque al general Affayette y dígale que acude a la biblioteca! La conspiración fluye por el mismo corazón del Consejo. ¡Qué acusación tan atroz! Me niego a creerlo. Si el Canciller me lo permite... ¡No pienso tolerarlo! No quiero oír una palabra más sobre estas absurdas conjeturas. En los años que llevo de conocer a su padre, nunca lo había visto tan obstinado. Sus alegatos atacan al mismísimo núcleo del Imperio. Temo que no podrá soportar otro golpe tan duro como la pérdida de Mallory. ¡Sólo necesita viajar a Blackwall Yard! ¿Con qué pruebas? ¡Fue una devastación total! Un claro incendio provocado, según el inspector Conan Doyle. Parece ser que fue visto un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Era ciertamente... ¿Cuál era esa palabra que tanto le gusta al inspector? Ah, sí. Elemental. ¿Qué piensa usted? Yo no voy a opinar. Si lo desea, podría intentar persuadir al Canciller de dejar el asunto en manos del Consejo. Si verdaderamente hay un traidor entre nosotros, la noticia llegará a los oídos de los conspiradores. Ah. ¿Y qué propone? Cruce los muros de la United India House bajo el amparo de la noche. Si existe alguna información que pueda arrojar luz sobre los sucesos de los últimos días, la encontraremos ahí. ¿Entrar en el cuartel general de la compañía? Está cortado con la misma tijera que Mallory. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ah. Necesitaré su ayuda, Alistair. Creo que no sería muy apropiado que el caballero comendador fuera visto. ¡Conoce el terreno! Necesitaré que me guíe por la United India House. Si es cierto que hay una conspiración, su testimonio tendrá un gran peso ante su padre. Muy bien. Pero nosotros dos solos no podremos infiltrarnos en el recinto. Y si lo que dice es cierto, no nos queda mucha gente en quien confiar. ¿Mi hermana, Lafayette? No puedo involucrarlos hasta que tenga más pruebas. ¿Entonces? Quizá conozca a la persona para ayudarnos. Gracias, hermano. Nos acercamos a la United India House. Supongo que el plano incluye la entrada principal. No se preocupe. He estado planeando nuestra incursión. Acceder al recinto ha sido más complicado de lo que creía, pero aquí estamos. Vamos. Ajá. ¿Por la puerta trasera? Más o menos. Una acercita. ¿Por la puerta trasera? Como se reciclarita mucho con una initiation en laavyоды? Gracias.